Hola, mi nombre es Gabriela Rodríguez y el día de hoy comentaré el libro titulado Demian de Germán Hiss. Germán Hiss fue un escritor, pintor y poeta alemán naturalizado suizo en 1924. En 1946 obtuvo el premio Nobel de Literatura debido a su amplia trayectoria literaria. Entre sus libros más destacados están Siddhartha, El oestepario y por supuesto Demian, una novela de formación perteneciente al movimiento realista psicológico ya que cuestiona conflictos íntimos del ser. Es decir, la novela trata sobre la temática de la evolución y desarrollo físico, moral, psicológico y social de un personal. La obra se escribió durante la primera guerra mundial y publicada al final de esta. La trama se desarrolla alrededor de un niño llamado Sinclair, quien al principio solo conocía el lado bueno del mundo situado en la casa de sus padres, donde pareciera que tiene la vida resuelta. Sin embargo, por la influencia de Cromer, un chico de bajos recursos, es que Sinclair miente haber cometido un robo. Y a partir de entonces es que se rompe esta barrera entre el lado bueno del mundo y el lado oscuro. Así es como Sinclair comenzará la búsqueda de sí mismo, a lo largo de la cual siempre estará presente Demian, aunque no necesariamente físicamente, pero sí en la mayoría de sus pensamientos, ya que Demian es un joven que influye radicalmente en su pensamiento. Esto es porque se opone a los paradigmas de la época y destruye las doctrinas de ese entonces. Posteriormente también influye un hombre llamado Pistorius, que le dice que un ser humano no es un hombre hasta que no se encuentra a sí mismo y puede mantener su esencia. Por lo tanto, la mayoría de la sociedad no es considerada un hombre. Y lo que está buscando Sinclair es entonces obtener ese real significado de lo que es ser hombre. La novela me parece muy interesante porque te permite acompañar a Sinclair en su etapa de madurez, en la que poco a poco logra encontrarse a sí mismo y ser capaz de responderse a cuestiones existenciales que finalmente le permitieron alcanzar un pensamiento mucho más avanzado para su época. Sin duda esta obra me hizo reflexionar sobre las normas sociales y cómo es importante que también nosotros le demos nuestra propia interpretación y no sólo quedarnos con lo que nos dicen. Creo que a veces es importante dejar de lado eso que creíamos y darle un nuevo significado. Y bueno, les recomiendo ampliamente la obra porque te invita a revalorar tanto tu yo interior como la verdad ya establecida, es decir, que siempre tienes que dudar. Es por eso que la obra también te invita a que no tengas miedo de conocerte a ti mismo y de cambiar tu forma de pensar, que no tengas miedo de autorealizarte vaya porque como dice el autor, la vida de un hombre es un camino hacia sí mismo.